¿Qué es el programa de la colaboración del Grupo Siena? Su participación y su contribución. El evento está organizado por la web de información cinematográfica de cine21.com y el periódico de información educativa Magisterio, que como le comentaba, pertenece al Grupo Siena. Este grupo es el responsable del Festival Internacional de Cine y Educación de Madrid, que este año ya celebra su quinta edición. Por primera vez en La Rioja tenemos la oportunidad de hacer esta primera muestra de cine y educación con alumnos de secundaria y bachillerato. Profesores y estudiantes de secundaria y bachillerato tendrán la ocasión de visionar títulos de enorme valor educativo. La programación se compone de seis películas de temática muy variada, que pretenden aportar ideas y planteamientos para el desafío educativo que afrontan los profesores a diario. Profesores y estudiantes de secundaria y bachillerato.